¡Ay, ay! Rápido Ahora mismo, cabrón ¿Alguien tiene carga? ¿Para poner la puerta aquí? Eh... no No No, yo estoy captado Con el lanzallama no puedo hacer nada, ¿no? Entro, voy a entrar, eh Cuidado Pluto, hijo de puta Yo estoy muerto ya, bro Ten cuidado con las cegadoras, Fran Venga, espera un momento, espera un momento, espera un momento, que hay un gu Fran, es el poder, por favor Fran, loco, las cegadoras, tío Cuidado, Fran Se detectaron Está bien, le doy y no le hago nada Y todo esto, miren ahí Buena Ahora, en el otro lado, ha Carboni Ya Barni En el otro lado, sea